Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H-Turinese TV. Qué bueno reencontrarnos como están aquí, directamente desde Armenia, Quindío, Colombia, en esta cobertura especial de la Copa América Femenina Colombia 2022. Primero agradecerles, gracias a todos por estar pendientes del contenido que estamos generando en H-Turinese TV, lo que estamos generando también para la tele tuya, acercando esta selección nacional femenina a todo el país, a los venezolanos que están en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Esa es la premisa, acercarlos, que se sientan que están aquí en Armenia, visibilizar este trabajo de las muchachas y que ustedes vivan con nosotros todo lo que está sucediendo en esta Copa América Femenina. Y precisamente por eso estuvimos hoy, lunes 11 de julio, temprano, en el Club Campestre Armenia, el lugar dispuesto para entrenamientos de la Vino Tinto. Ahí observamos parte del entrenamiento y conversamos con algunas de las futbolistas, entre ellas Yusmeiria Ascanio, 31 años, una de las más veteranas, que ha sido multicampeona del torneo local en Chile con Colo Colo, un grande de Chile, de Sudamérica, es la capitana actualmente de este equipo. Y fue campeona, la primera venezolana campeona de Copa Libertadores, precisamente con Colo Colo en 2012. También conversamos con Vero Herrera, que acumula muchísima experiencia, 22 años, pero Vero acumula una experiencia enorme en categorías sub-15, sub-17, sub-20. Nos cuenta también de ese trabajo en el centro de la saga con Jennifer Jiménez. Y además conversamos con Bárbara Olivieri, 20 años, viene de jugar el suramericano sub-20, una de las consentidas de la afición venezolana, la gringa, como se le conoce, nació en Estados Unidos, pero defiende la camiseta de la selección nacional con muchos sentimientos. Sus padres son venezolanos, adaptada perfectamente al grupo. De hecho, hubo un momento muy agradable, hasta gracioso, allí compartido con Vero Herrera y Bárbara Olivieri, que van a disfrutar ahora a continuación aquí en H-Turinese TV. Aquí seguimos y los dejo ya con lo que generamos hoy desde el entrenamiento de la Vinotinto y esas conversaciones que ya les decía. Disfrútenla. Gracias a cada uno de ustedes, los que vienen a continuación, esta cobertura de la Copa América Femenina en H-Turinese TV ha sido posible. Grupo Cordialito, pura pasión deportiva. Lady Speed Stick, somos Vinotinto, somos Bárbara. Te encanta, te mueve, Pepsi. Roncarupano, otro nivel. Hotel Alto Mar, siempre cerca de ti. Catealamar, La Guaira. Restaurante Cristal Mar, sabores que liberan tus sentidos. La Guaira. Magenta Visual, agencia y estudio creativo. Cuadro, vivimos tu aventura. La Copa América Femenina se ve por la tele tuya. Miren, vamos a hablar con la gringa, Bárbara Olivieri, de las consentidas de ustedes, del público. Bárbara Olivieri, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. No, vale, me encanta que estemos aquí conversando. Tú sabes que eres una de las favoritas de la gente. Sí. Que tienen mucho cariño. Sí. Ah, bueno. Claro. ¿Te habrás dado cuenta en las redes? Ya sé que sí, no, pero con todas. El apoyo siempre es al 100, en verdad. Pero yo me di cuenta en el Sudamericano Sub-20 que la gente tenía algo muy especial con Bárbara Olivieri. Sí. Por tu juego, por tu forma de ser. Sí. Bueno, sí, el Sudamericano fue algo que sí, o sea, obviamente tuve mucho apoyo, pero sí se vio, pues, sí. Mira, ¿dónde surgió lo de la gringa? ¿Qué te dicen la gringa? Porque nací allá y cuando vine, obviamente, al principio eso fue como 2016, por ahí, ¿qué? Tenía como 16, 15 años y no hablaba tan bien el español. Ahorita lo tengo bien, pero ahí sí como que me ponían a bailar y no sabía y entonces ahí como que lo de la gringa salió. ¿Y ya sabes bailar algo? ¿Algo latino? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Está buscando apoyo en la vero. Ya va, ya va, ver acá, vero, ver acá, ver acá. Ya va, ya va, dice que un poquito mejor y tú pones cara como que mmm... Bueno, bueno, cuando la saca a bailar no le gusta, pero el español ya lo tiene bien. Pero ya va, ok, entre salsa, reggaetón, bachata, merengue, ¿qué se te da mejor? No, pero viene ahí. O nada. No me mire a mí. No sé, eh... No sé, ahí veo, ahí veo. Ok, mira, Vero, ven acá, qué bueno. Sabes que en estos días y bastante lo hemos conversado que es muy especial esta selección absoluta porque se han logrado juntar generaciones muy buenas del fútbol venezolano histórica. Quizás las mejores generaciones en la historia que se concentran en los últimos 15 años. Vero, que ha sido mundialista, campeona suramericana, muchísimos años en esto y tú eres una chama que recién está comenzando. Así que, qué bonito esto, la mezcla de generaciones, Vero. Sí, como lo dices, creo que toda la mezcla de todas estas generaciones que vienen, porque no hablamos solamente de la generación quizás del 2014, sino que hablamos ya de la generación que se clasificó por primera vez, Triñadito Vago. Bueno, también la del 2013, la del 2016 y pues está la generación de Bárbara que, bueno, que a pesar de que no lograron la clasificación al Mundial, creo que es una sub-20 muy talentosa, que tiene mucho potencial y que, bueno, que igualmente hizo un gran papel en la sub-20. Lástima que son muy pocos los cupos que hay, pero bueno, estuvieron ahí en la pelea. Entonces, es muy bonito ver que todas esas generaciones se junten, ya no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel de grupo. Creo que estamos todas muy unidas y con esa ilusión intacta de poder clasificar al Mundial. Bárbara, ¿te esperabas el llamado aquí a la Copa América Absoluta luego del Suramericano? Bueno, yo nunca pienso como que va a venir, ¿sabes? Pero obviamente supe que es un sueño para mí estar acá, entonces yo dije, si va a venir, va a venir. Y bueno, lo recibí con todo orgullo y como dije, es un sueño para mí estar acá. Como dices, que con las generaciones de Vero y todas, que es tener toda la experiencia de tantas diferentes generaciones, pues se puede aprender mucho. Y entonces yo siento que de verdad he aprendido mucho y voy a seguir aprendiendo de ellas. Una última, Bárbara. Y además que esto puede ser en cualquier momento cuando te toque, que estoy seguro te va a tocar la oportunidad en algún momento, como una especie de revancha también por aquello que sucedió en el Suramericano, que perdiste unos partidos importantes por aquella expulsión. Claro, sí, eso, como dije antes, sirvió como aprendizaje para mí. Y bueno, ahora poder tener la oportunidad con las mayores, o sea, voy a estar lista para el momento que me toque y aportar lo que pueda. Vale, gracias. Gracias, muchas gracias. Mira, Vero, para ir cerrando, ¿cómo estás? Porque te había preguntado ese día después del partido que te veía como una molestia, me parece, en la zona lumbar, ¿cómo estás ahorita? Sí, no, muchísimo mejor. Ya, bueno, voy a entrenar también, ver cómo me siento, pero la verdad, mucho mejor, más recuperada. También el día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer regenerativo en la piscina, de tener ese día de descanso, que también sirve para la recuperación más allá. Y bueno, estando con los físicos, la doctora, haciendo terapia, así que ya muchísimo mejor, con ganas de entrenar y preparar el partido de Perú. Mira, y se agradece este clima ahorita, ¿no? Porque habían sido días de calor, dígame el día del partido, no sé, 35 grados de acción. Sí, bueno, se agradece, pero también es importante entrenar con el clima que se va a jugar en los partidos, porque eso también nos aclimata y nos prepara para lo que en realidad es el clima que tenemos durante los partidos. Pero bueno, el día de hoy, que no estamos tan cerca de la competencia, se agradece, porque, bueno, quizás no nos achicharramos tanto. Mira, estás formando una pareja muy interesante de Central con Jennifer Jiménez. Cuéntame un poquito la relación con ella. Y siempre noto esa búsqueda permanente de salidas del fondo limpia, salvo cuando hay una jugada de premio o situación de premio que hay que reventar, pero me parece que es una indicación del cuerpo técnico salgamos jugando. Sí, bueno, yo nunca había tenido la oportunidad, en realidad, de compartir con Jennifer Jiménez. Es la primera vez que coincido con ella en temas de selecciones. Y la verdad que me he sentido muy cómoda. Es una compañera que yo creo que nos complementamos la una a la otra. Ella es un poco quizás más agresiva que yo. Y yo le doy más esa tranquilidad quizás a la saga defensiva y el tema de comunicación. Bueno, como lo dices, es orden técnica que salgamos jugando. A la profesora no le gusta jugar al pelotazo. Cuando jugamos al pelotazo, que lo hacemos muy poco, es más un pelotazo dirigido que tenga alguna finalidad. Y, bueno, creo que nos hemos acostumbrado, hemos aprendido y nos ha funcionado en estos últimos meses, digamos. Así que, bueno, estamos contentas y vamos a seguir con esa misma finalidad. El gesto a Yoemar Guarecuco, a Daniuska Rodríguez, me gustaría que tú, que eres una de las líderes de este grupo, por la experiencia, la trayectoria, por tu juego, lo que representas. ¿Qué quisieras decirle tanto a Yoemar como a Daniuska, sobre todo con Daniuska, con quien nos ha compartido desde Chamita? Sí, bueno, ellas saben que nosotras estamos aquí y hacemos esto por ellas. Obviamente hay una ilusión de millones de venezolanos, pero yo creo que la principal razón es ellas, porque, bueno, son jugadoras que han estado en el proceso desde hace dos años y medio, y es triste que se lo hayan perdido en estos últimos meses. Pero, bueno, nosotras estamos con esa ilusión de nosotras y también con la ilusión de ellas, encima de querer clasificarnos a ese mundial. Y, lógicamente, y es obvio que cada partido, cada gol, cada jugada, cada minuto, se va a ir dedicado hacia ellas. Vale, gracias. A ustedes. Yusmeri Ascanio, ¿cómo estás, Yusmeri? Hola, todo bien. Bien. Gracias, todo bien. ¿Cómo te has incorporado a este grupo? Porque fuiste, digamos, de las que se incorporó ya más sobre el final del proceso. Súper bien, de verdad que las chicas, hay un buen ambiente en el equipo, hay un buen grupo. Bueno, yo he estado con algunas antiguamente, pero la verdad que el equipo me ha recibido muy bien y estoy contenta de volver a la selección. ¿Y te esperabas este llamado para la Copa América, la absoluta? No, la verdad que no. O sea, yo en Colo-Colo había estado haciendo un buen trabajo, me está yendo muy bien, me había recuperado una lesión y que la verdad que no me esperaba el llamado, pero, como te digo, estoy contenta de que la profe me haya tomado en cuenta. Mira, qué buenos los avances del fútbol femenino. Hablas de Colo-Colo. Aquí estás tú, está Isaura Viso, venezolanas que están en un club tan grande, importante como Colo-Colo. Sí, falta muchísimo. Falta muchísimo por mejorar a nivel de clubes en el fútbol femenino, pero se ha avanzado muchísimo. Desde que yo llegué en 2012 hasta ahora se ha avanzado muchísimo. Las jugadoras tienen contrato. Bueno, tenemos jugadoras de niveles como Viso y eso hay que seguir. Hay que seguir mejorando y potenciando las ligas en los países. ¿Cómo te describes como futbolista y qué pudieras aportar? ¿Qué te pide específicamente la profe Pamela? Bueno, yo en mi club jugo mucho de 10. Soy la que arma, soy rápida, me gusta driblar. Bueno, cuando la profe me necesite voy a estar. Por los momentos, las que han jugado lo han hecho muy bien y bueno, espero tener mi oportunidad. Mira, una última. ¿Dónde surge esto del fútbol en las señoritas Caño? ¿Cómo se da tu salida del exterior? En Venezuela jugaba con niños. En ese tiempo no había fútbol femenino, no se veía mucho. ¿En qué ciudad? En Huarico, Ortiz. Empecé jugando béisbol, después me fui al fútbol. Y bueno, de estudiantes de Huarico, me fui de refuerzo a una Copa Libertadores al Caracas. Ahí nos tocó jugar semifinales contra Colo-Colo. Y de ahí fue 2011, en 2012 me llamaron y desde ese año he estado jugando en Colo-Colo. Qué bueno. El saludo a todo el país, a toda Venezuela que está pendiente de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, espero que este 15 también estén ahí alentándonos y apoyando. Y que bueno, gracias. Bien, ahí estaba el testimonio de Yusmeyri Ascanio, de Vero Herrera, de Bárbara Olivieri. Espero que hayan disfrutado de este contacto que tuvimos con ellas hoy lunes 11 de julio en el entrenamiento de la Vinotinto Femenina. Recuerden que Venezuela vuelve a jugar este viernes frente a la selección de Perú. Venezuela descansa en esta segunda fecha que se va a disputar el martes. Mañana martes se va a disputar la segunda fecha del Grupo B. Allí se estarán enfrentando a primera hora las selecciones de Brasil y Uruguay. Brasil que viene de golear 4 a 0 a Argentina. Uruguay viene de la derrota 1 a 0 frente a la selección de Venezuela. Y a segunda hora se enfrentan a Argentina, necesitada, viene de perder 4 a 0 frente a la selección brasileña. Enfrenta a Perú que hará su debut en esta Copa América. Perú que será el rival de Venezuela el próximo viernes acá, en el Estadio Centenario de Armenia. Desde aquí seguimos generando todo este contenido para ustedes en H2NSTV. Gracias siempre por estar muy pendientes y siguiendo los procesos de selecciones nacionales aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!